¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este subespacio que es el conversatorio aquí a través de la Octava Digital. Mi nombre es Daniel Rosas y hoy tenemos un invitado que vaya que ha generado polémica en la convocatoria que hicimos para avisarles a todas y todos ustedes que lo tendríamos aquí en la sala del conversatorio. Simón Levy, empresario pero además exfuncionario del gobierno capitalino, quien va a contestar temas o cuando menos de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar, temas como este que no han olvidado, el episodio en donde se le ve golpeando una puerta, pero también su paso por la 4T, hay quien lo ha criticado como traidor, ¿qué onda? ¿Cómo se ve a futuro? De todo esto vamos a estarle cuestionando a Simón Levy, así que no se despeguen de este que es su espacio, el conversatorio. Y bueno, solo como decimos habitualmente, en caso de que ustedes no recuerden, ¿qué onda con Simón Levy? ¿Quién es y a qué se dedicó? Pues les preparamos como en cada episodio, este que es el termómetro de los momentos más polémicos de él aquí, así que vamos a verlo. Nuestro invitado de hoy pertenece a la generación en la que ser emprendedor es obligatorio. Soy Simón Levy, soy yo un global líder del World Economic Forum, soy miembro del Club Líderes del Futuro e invierto mi tiempo ayudando a la gente. En redes sociales nos ha dejado claro que no se echa para atrás cuando es blanco de ataques. También ha tenido desacuerdos con algunos periodistas. Señor Levy, nosotros, yo ni sabía quién era usted. Y tener a sus matraqueros, porque tiene ahí gente, por cierto, muy cercano, de esos, este puño sí se ve, no, nosotros no hablaremos con los medios corruptos de la derecha. Se volvió tendencia por un video en el que aparece pateando la puerta de una vecina y aunque se disculpó, sus críticos no lo perdonaron. Joven, exfuncionario, empresario, López Obradorista o polémico, lo cierto es que trabaja por lo que cree y lo defiende. El esfuerzo, la disciplina y la constancia. Entonces, así te resumiría yo estos 20 años de mi vida. Pues ya estamos aquí sentados, sentadas en la sala del conversatorio y hoy, como les decía, tenemos a Simón Levy, a quien, por cierto, vamos a agradecer enormemente porque al momento de estar en esta sala, él se encuentra en China, allá han de ser como las, no sé qué horas de la madrugada. Así que muchísimas gracias, querido Simón Levy, por haber atendido este llamado y poder estar con nosotros. ¿Cómo estás, Simón? No, muy bien, aquí desvelado, 2.40 de la mañana, pero muy contento, Daniel. Gracias a ti y a todo tu equipo por el espacio a la orden. No, hombre, al contrario, gracias por haberte el tiempo. Simón, bueno, pues este espacio del conversatorio está pensado por parte del equipo de La Octava para propiamente darle espacio a las personas, que sean ellas y ellos, quienes a través de sus preguntas y comentarios pues realicen o hagan noticia con nosotros. Así que tengo ya aquí una batería de buenos comentarios, buenas preguntas, algunas suavecitas, algunas, pues hay que decirlo, bastante críticas para que tú las puedas contestar. Y si me permite, Simón, entonces vamos a comenzar con una suavecita porque te preguntan por aquí en Twitter, Marico Lalo dice, La congruencia, lo que debe de suceder es que quien ganó la elección fue Andrés Manuel López Obrador, no la ganó Morena y 30 millones de personas votamos por él y lo hemos acompañado durante tantos años gracias a la congruencia que él ha tenido y lo que tiene que suceder es justamente eso, no que Morena se llene de prianistas, del PRI, del PAN y que hablen de otro tipo de situaciones como criticar a otros partidos. Yo creo que hoy, más que nunca, la congruencia es lo que debe demandar. Oye, Simón, aprovechando que hablas de la congruencia, déjame preguntarte esto que no es por parte de la gente, sino esta es cosecha mía. Tú eres empresario y, bueno, pues esperaba de repente que cuando llegara un gobierno, pues que se piensa es de izquierda, pues hubiera cambios grandes en la relación con los empresarios y no se ha dado así. Sin embargo, sí hemos visto que de repente hay como ciertos empresarios que parecen ser como favoritos y otros que evidentemente han sido como rechazados. ¿Cómo ves esta relación tú, Álvaro? Pues es que es parte de lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Bueno, imagínate a uno de los rentistas de turnos más grande de este país como Ricardo Salinas Pliego, que sea parte del consejo asesor del presidente Andrés Manuel Ops Obrador. Por fortuna, algo profundamente importante que el presidente y que su equipo y que además yo celebro y forme parte de eso, es la idea de cobrarle impuestos a todos los grandes contribuyentes que impunemente no pagaban impuestos. Yo sé que eso le molesta a Salinas Pliego y por eso me he enfrentado a él y me he enfrentado a todos los rentistas. Entonces, yo lo que creo es que justamente se tiene que contribuir a crear inversión, desarrollo y no rentismo. Yo creo que ese es el camino o por lo menos eso es lo que un gobierno de izquierda tiene que hacer. Entonces, sí, desde luego fomentar la inversión, pero quitar prácticamente todo lo que tenga que ver con el rentismo, con el antifunguismo y con todas estas ideas de explotación y no de desarrollo. Correctísimo. Bueno, ahora sí déjame continuar entonces con las preguntas de la gente, porque hay además un episodio, Simón, que realmente las personas pues no lo olvidan y que te lo criticaron durísimo cuando supieron que iba a estar aquí. Este episodio en el que se te ve en un video pateando la puerta de una persona, una mujer de la tercera edad. Y bueno, hay un chorro de... La verdad es que estaremos aquí mostrando todas las preguntas que llegaron sobre este tema, los comentarios. Y bueno, pues aquí, en este ejercicio de transparencia, aquí en la octava, pues te preguntaría, pues qué onda, porque te preguntan desde si has tomado cursos de ira, qué pasó, que por ahí te dicen, mi vecina también es de la tercera edad. Y bueno, qué responderle, Simón. A ver, danos la cara a esto, por favor. Bueno, primero, Daniel, gracias. Como te dije, hoy voy a hacer un anuncio y un comentario que había estado yo callado por respeto a mi familia, por respeto a mis hijos. Evidentemente, en las redes sociales no siempre lo que se ve es, ni todo lo que es realmente termina siendo, pues como una verdad. Te puedo adelantar y le puedo adelantar al auditorio, que está a punto de judicializarse ya una carpeta en donde se va a vincular a proceso a esta persona con la que tuve el episodio. Evidentemente, también forma parte, pues, de su familia. Mi hijo fue torturado, mi hijo tuvo un episodio en donde entró en coma porque tuvo una caída de más de nueve metros. Fue un episodio terrible para mi esposa, para mí, para toda mi familia. Y, pues, evidentemente, mi hijo sufrió, pues, golpes severos y además una cantidad de torturas muy delicadas que esto ya lo atendió desde noviembre del año pasado la Fiscalía Especializada para Niños y Niños de la Ciudad de México. Evidentemente, yo no he dicho nada porque yo no voy a utilizar la integridad de mi hijo, de mi menor, de un hijo, pues, menor de cuatro años para, pues, darle gusto y alegría a la gente, ¿verdad? Pero, pues, cuando alguien ve que, pues, está golpeando así una puerta y cuando alguien sucede, pues, y se muestra lo que se ve, primero, aguarden a ver lo que va a salir. Es lo único que te puedo adelantar, pero hoy te anuncio que mi hijo fue prácticamente torturado, tuvo una serie de lesiones muy graves y muy delicadas y por fortuna y lo más importante, gracias a Dios, mi hijo está vivo, es lo que te puedo adelantar. A ver, entiendo que, pues, se va a judicializar y esto nos obliga a tener cierta secrecía, pero nada más déjame preguntarte esto. ¿Qué relación hay entre esta mujer, de la que sabe de la tercera edad, con tu hijo o hay ahí un intermediario? ¿Cómo está ahí el asunto? Pues, mira, no puedo adelantar mucho, pero nosotros tenemos una relación de... o teníamos una relación de vecindad. Yo construí un edificio ahí en donde prácticamente... Además, han mentido, han dicho que yo construí pisos de más, que es otra de las mentiras que han hecho. Por fortuna, ya un juez federal lo está resolviendo. Y ahí prácticamente el que intervino en todo esto es una persona que es su cuñado, que además tiene una profunda relación con panistas, con pristas, una persona profundamente corrupta, pero bueno, te adelanto que esto ya se va a hacer evidente en una semana. No quiero comunicar más allá por el tema procesal e insistirte algo muy importante. Para mí es más importante la integridad de mi hijo, de mi familia, que lo que han dicho de mí. Entonces, yo soy abogado, soy doctor en Derecho, el bien superior es la salud de mi hijo, de mi familia. Y no solamente es esta señora, pues tú lo has visto en las redes sociales y la gente también. Es curioso que una persona como Ricardo Salinas Priego haya estado o están pendientes de una situación así, ¿verdad? Entonces, ya se enterarán. Lo único que te puedo decir es... Y bueno, yo te volteo la pregunta a ti al auditorio. Si alguien golpea a su hijo y prácticamente a punto de asesinarlo, pues ¿cómo reaccionarían, Daniel? Esa es la pregunta. Sí, claro. Ok, bueno, pues de entrada, gracias, Simón, por responder esto, que sin duda ha sido uno de los temas que más polémica han generado, ¿no? Y bueno, ya estaremos pendientes, por supuesto, aquí en la octava de la información que pueda darse sobre este tema. Déjame pasar a otra pregunta de la gente, porque... Bueno, tú que... Nomás déjame, la gente piensa que eso me... O sea, sobre todo y además los bots y trolls, o sea, piensan que eso me afecta. No, lo que me hubiera afectado es que a mi hijo le hubiera pasado algo. Eso es lo que de verdad me hubiera afectado y me hubiera tirado. Pero mi hijo está vivo, está bien, tiene salud y para mí eso es lo más importante. Todo lo demás es superfluo. Ok, sin duda, sí, sin duda. Déjame entonces pasar a más preguntas de la gente, porque vaya que llegaron bastantes. Y en este paso que tuviste tú por la Cuarta Transformación, te preguntan que qué proyecto apoyas tú para el 2024. Tus propuestas deberían, pues dicen, reflejarse en un cargo público. ¿Le volverías a entrar en el 2024? Me imagino que al tema de la 4T, compañera Morena. Mira, yo voy a apoyar un proyecto, primero para responderte y no ser evasivo, yo voy a apoyar un proyecto de izquierda congruente. A donde haya un proyecto de izquierda congruente, donde no vaya el PRI, donde no vaya el PAN, ahí estará Simón Levy, punto número uno. Segundo, yo llevo cerca de 20 años cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo no me voy a pelear, como mucha gente ya lo está haciendo, por una sucesión adelantada. Mi papel hoy está en generar empleo, en generar inversión, en generar soluciones concretas, como lo estoy haciendo. Estoy haciendo muchos proyectos y lo he venido haciendo a lo largo de estos cuatro años. Vivimos una pandemia muy complicada, muy delicada. Y yo te diría que lo más importante no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y esa es la congruencia. Y en lo que me pregunta, si volveré a un tema político en el 2024, no lo sé. Hoy mi papel está en generar y crear inversión. Mi vida, mi pasión es servir a los demás. Y lo que a mí me hace feliz es hacer políticas sin presupuesto. Ya veremos qué es lo que determina el destino. Correctísimo. Mi queridísimo Simón Levy, a ver, hay otras preguntas además que tienen que ver con tu paso por la 4T, pero más bien entiendo yo que estas son pues medio heiteronas. Van desde quien te dice, este sujeto perdió toda creibilidad, al final era un traidor infiltrado a la 4T, ¿por qué no tiene congruencia en la ideología política? ¿Cómo se le hace para que algunos te crean de izquierda social cuando en realidad eres un neoliberal? ¿Qué onda? A ver, si te consideras tú neoliberal, si de izquierda, ¿qué onda? Pues mira, yo al final de cuentas que la gente piense lo que desee, yo respeto, como te dije hace un minuto, al final no importa lo que dices sino lo que haces. Yo respeto a cualquier persona que piense diferente a mí. Yo creo que hoy más que nunca se requiere congruencia y eso es lo que yo he tenido. Si ser congruente y ellos se enojan o estas personas que te hacen las preguntas, estar de acuerdo con que Morena se asocie y se meta a la cama con el PRI, si ser incongruente es que Morena permita la militarización y todo lo que se ha venido hablando, si es ser incongruente, que se inviten a candidatos como gobernadores, gente de pésima reputación, son PRIistas, pues si es ser incongruente que me apunten en la lista, yo lo que creo es que es un movimiento plural. Por fortuna, no sé si un neoliberal hubiera comprometido su integridad para entrarle al tema del rescate de las playas de México. Y bueno, pues yo creo que algo muy importante es que soy una persona honesta. Me podrán criticar de patear una puerta por salvar a mi hijo, pero no me podrán criticar de ser corrupto, de ser PRIista y sobre todo de hacer política con presupuesto público. No, bueno, sí, me queda claro que ahí los empresarios... Bueno, no sé, no sé. Te voy a decir que me queda claro que los empresarios no tienen por qué estar de repente lucrando con el presupuesto público, pero en realidad hemos visto muchísimos casos a lo largo de la historia de empresarios que se han servido justamente el cargo público. Oye, y esto que tú estabas ya contestando, Simón, viene muy a colación. Ahorita que hablabas de la militarización, ahorita que hablabas del PRI, del PAN, de todo esto, viene muy a colación de la siguiente pregunta que preparamos por parte o que nos hizo llegar la gente. Porque te preguntan qué cuestiona o te piden que cuestiones a la administración actual, pero sin ser, dicen, como del PRIAN, es decir, que te bases, que ellos se basan en puras suposiciones y no presentando pruebas fehacientes. Tú ya hablabas ahorita en la respuesta anterior un poco de esta crítica, por ejemplo, el tema de la militarización. ¿Qué más se le puede cuestionar a la actual administración, insisto, sin que suene a volada, pues, ¿no?, con pruebas, con bases? Mira, algo antes, nada más. Si alguien dice la verdad y toda la gente... Primero, yo no creo en derechas e izquierdas, yo creo en resolver necesidades de las mayorías, de los más pobres, de las clases medias, ¿verdad? Si alguien ha dicho verdades sobre el tema económico, si alguien ha mencionado la estabilidad financiera, si alguien habla prácticamente todo el tiempo de la estabilidad económica, de la manera como cobra impuestos, de los puntos positivos, de Andrés Manuel López Obrador y Simón Levitán, es así que he estado en muchísimos espacios que me han llamado. Yo sé que a algunos no les gusta la crítica constructiva, pero eso es lo único en un movimiento progresista, la dialéctica, lo que te permite generar soluciones y avanzar. Yo no creo en un movimiento religioso, yo lo que creo es un movimiento como Nación Morena, de abajo para arriba, ¿no? No de arriba, del dedo flamígero, del poder para abajo. Y algo profundamente importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el que insisto, yo a él lo he venido acompañando como estudiante en la Facultad de Derecho, como servidor público, como emprendedor, como empresario y como miembro de su gabinete, aunque fui el primero en renunciar por la corrupción que hay en la Secretaría de Turismo, pues he sido yo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece profundamente importante que hay que, lejos de señalar y de criticar, yo hablo con datos. Si te voy a dar un dato muy concreto porque parte de estas críticas ha nacido a lo que he dicho en el último día, yo me opongo no a una reforma del Instituto Nacional Electoral, yo lo que no estoy de acuerdo es que hoy no es el momento, Daniel, para elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral por el voto popular, el presidente López Obrador dijo, ¿a qué le temen a que el pueblo escoja a los consejeros electorales? No, 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 yo no le temo a que el pueblo y la ciudadanía escoja a los consejeros electorales, yo a lo que le tengo pavor es que los imponga y los seleccione el arco. y datos, Daniel, en un país donde desde que empezó el presidente López Obrador heredado, porque no es de ahora, es heredado de la ola de violencia, hay pues una enorme cantidad de desaparecidos, de fosas, tasas de homicidios que no solamente no se reducen sino se incrementan y la presencia y la diversificación del cárter del Jalisco, del Mayo Zambada, en fin, de todos estos que están, pues yo creo que hay, la gente me pide datos, nada más salgan a la calle a caminar. Sí, bueno, sin duda, basta ver la realidad de repente como para poder tener esos datos. Simón, se nos termina el tiempo así que pues se quedan la verdad es que muchas comentarios, muchas preguntas por aquí, pero dentro de lo que creo que sí alcanzamos a rescatar porque ya lo estabas mencionando tú un poco, tiene que ver ahora con también el papel de la clase media y una de las personas que se ha buscado dimensionar lo que realmente de la clase media y hacernos ver a muchos que nos creamos clase medieros que en realidad somos pobres pues es Viri Ríos y la menciono porque dentro de una de las preguntas que te hacen es que si de verdad o que te hace pensar que Viri Ríos podría ser presidenta de México pero además otra persona luego dice pues lo mismo ocurre con Lili Telles y entonces más allá de lo que tú has mencionado de ellas dos, Simón, yo te preguntaría tu punto de vista sobre si México está preparado para tener a una mujer presidenta. Yo nunca he hablado de Lili Telles para nada con presidenta Dios me libre o sea me persino y soy de religión judía no hombre soy guadalufano no hombre Dios me libre que Lili Telles sea presidenta de México no yo en algún momento yo coincido con Viri Ríos en muchas cosas Viri es una de las académicas más más importantes para mí de este país y sí estoy convencido que una mujer pero no porque sea mujer no tiene que ver con una cuestión de género Daniel tiene que ver con una cuestión de inteligencia y yo estoy convencido y estoy seguro que en la mayoría de los casos estadísticamente las mujeres en México y no es piropo es diagnóstico son mucho más inteligentes que nosotros los hombres por lo cual yo estoy convencido que algún día va a ser y muy cercano una mujer presidenta de este país no sé si va a ser Claudia Sheinbaum puede ser pero a lo mejor pues ahí alguien más le gana o a lo mejor es ella ¿verdad? pero estoy convencido que una mujer seguramente va a ser presidenta de este país Bueno pues ahí está entonces la visión de Simón Levy sobre este tema así que pues habrá que esperar qué pasa justamente con el tema de las candidatas de las candidaturas y bueno por lo pronto mi querido Simón Levy muchísimas gracias por darte este tiempo en la madrugada allá en China desde donde estás atendiendo esta conversación ha sido muy enriquecedora y bueno pues dejamos la puerta abierta para una futura ocasión Simón Con mucho gusto gracias a ti a todo tu auditorio No hombre gracias a ti Oigan amigos de la octava digital del conversatorio pues muchísimas gracias por haber atendido nos estamos viendo la próxima emisión recuerden que normalmente por ahí de los miércoles jueves subimos a nuestras redes sociales la convocatoria de las personas que estarán ya aceptando y déjenme hacer una aclaración porque nos han dicho de repente híjole que estos invitados no son tan importantes no son tan relevantes que por qué invitan a tal que por qué invitan a fulana oigan de repente déjenme platicarles no es que no querramos invitar a otras personas es que de repente cuadrar agendas o que ellas quieran aceptar está medio complicado pero si ustedes nos ayudan por ahí con sugerencias en las redes sociales de la octava digital de a quién nos gustaría que estuviera aquí y lo roban por supuesto o la roban pues nos ayudan también a que acepten de manera más fácil porque créanme que hay un chorro de invitaciones que tenemos todavía por ahí sin ser aceptadas por lo pronto nos vemos en la siguiente emisión mi nombre es Daniel Rosas muchas gracias a todo el equipo que hace posible el conversatorio y hasta la próxima chao chau